Segundo bloque de Tiene Tecno. Más de una vez nos hemos preguntado, quizás vos también, amigo Dorrego, cuando se producen componentes de computadora, procesadores, placas, etc. Bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Además de tener una computadora súper buena para jugar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, cada tanto se hacen ferias en distintos lugares del mundo donde aplican los super procesadores a distintas cosas, no necesariamente una compu. ¿Estuviste en una feria hablando de eso? Se hizo una en Buenos Aires y ahí estuvimos viendo a ver con un megaprocesador, ¿qué podés hacer? Y mucha gente dijo, estas son las opciones. Ahí fuimos. Y en este caso lo que se puede probar son los procesadores, pero adaptados a realidad virtual. Y en este caso los antejos que usan no son Oculus, son los HTC Vive. Este es producto final. ¿Ves cómo se va moviendo la pantalla ahí atrás? Bueno, acá te muestran tres demos en las que yo voy a usar los anteojos y este Move, que sería si fuera un juego la pistola o en este caso en una parte va a ser la linterna. Acá, ahí tengo que ir a apuntar a The Blue o El Encounter. En este caso yo no voy a usar el control, pero lo que se va a hacer es moverme. No sé dónde está la cámara porque ya la perdí, pero debo andar por acá y ahora estoy viendo rayas. Ahí está la cámara. ¿Dónde está por acá? Ahí está. Bueno, no sé si ustedes van viendo lo que voy viendo. Yo me acabo de chocar con esto, pero es porque puedo mirar un poquito más allá de la baranda, ¿ves? Estoy en el barco hundido, pero me puedo acercar. Tengo un círculo, ahí se los estoy mostrando en la pantalla, de hasta dónde me puedo mover y hasta dónde no, para no interferir la realidad virtual con la realidad real. Acá estoy en el medio del cardumen. Acá estoy... ¡Uh! 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 Estoy viendo el ojo de la ballena, amigos. La primera vez que yo me puse un casco de esto fue para ver dentro una cosa de PlayStation en unas demos. Era también un viaje submarino entre tiburones. De eso a esto, chicos, ha pasado un abismo. Sí, prototipos o demos de lo que se puede hacer en realidad virtual aplicando procesadores extremos. ¿Vale la pena? Total, pero hay más. Esta es la parte de overclocking como con un gigante de acero o un transformer que han puesto. No se mueve todavía, solo para mostrar esto. Bueno, overclocking, dije, ¿quieren ver humo? ¿Quieren ver máquinas que tiran cositas? Hola, Jonathan. ¿Cómo andás? Bueno, acá lo que tenemos son diferentes demos relacionadas al segmento gaming, ¿sí? Mostrando lo último. Cómo arrancar con un overclocking convencional con sistemas de water cooling, totalmente PCs orientadas al segmento gaming. Y, como todo entusiasta quiere, la fórmula 1 de las computadoras. Overclocking con nitrógeno líquido. Estamos hablando de una PC en la cual está refrigerada a menos 180 grados. Decime una cosa, para el neófito, ¿por qué alguien querría que su computador esté enfriada con nitrógeno líquido? ¿Porque la está calentando demasiado o por qué? Como todos sabemos, está creciendo el segmento de gaming, pero también están creciendo las competencias de overclocking con nitrógeno líquido. En la cual los entusiastas, los jóvenes de diferentes continentes, participan por premios en dólares, ¿sí? Y van a participar a otros países a demostrar quién puede subir con mayor frecuencia el procesador. En este caso tenemos... ¿Subir? ¿Qué significa eso? Bueno, elevar la frecuencia del procesador. Por ejemplo, cuando compramos un procesador de fábrica, viene una frecuencia aproximada de 4 GHz. Entonces, cuando empezamos a trabajar con esto, vamos a hacer que el procesador rinda un 30 hasta un 40 o 50% más de lo que viene de fábrica. Explotándola al máximo. Exactamente. Y si no lo enfriamos de esta manera, el procesador revienta. Se derrite. Se derrite. Estaríamos hablando de unos 200 grados. Por eso tenemos que usar este método. Y lo positivo que tiene es justamente tratar de lograr las mayores frecuencias para poder ser ganador de algún premio. Ponemos un poquito más, solo para ustedes, para que vean puro lo que pasa ahí. Esto debe estar helado. Efectivamente. Y desaparece. ¿De dónde compras el nitrógeno líquido? Mirá, es fácil conseguirlo, no es fácil manipularlo. Necesitas práctica. Porque imaginate que esto es como Terminator. Puedes congelar un miembro y perderlo o podes sufrir quemaduras realmente muy importantes. Hasta la vista, baby. ¿Dónde está la cámara? ¿Acá? Perfecto. Es donde vos ves tecnología aplicada, pero no necesariamente a entretenimiento. Esto tiene que ver con estudio de consumo, ¿no? Esto es una góndola inteligente. Lo que hacemos acá es, mediante la cámara, captamos el perfil del usuario que entró y que se puso enfrente a la góndola. El perfil me refiero a si es hombre, si es mujer, rango de edad. O sea, esta cámara va adelante de una góndola de supermercado, está todo esto expuesto. Exactamente. Y vos sabés qué miró la gente. Exactamente. Hacemos eso y, además, la góndola viene integrada con distintos sensores, que le permite saber dónde metiste la mano y qué producto te llevaste. Esa información se junta con la información de la persona, hombre o mujer, y todo eso va a una base de datos. Big data. Todo es big data, exactamente. Todo lo que sea, te fuiste a comprar un chocolate y los tipos saben con estas cosas, ¿eh? ¿Cuál miraste antes? ¿Cuál miraste después? Si quisiste agarrar y no agarraste, ahora sí va por el precio. ¿Seguimos? Y esto, qué onda. No es que me puse a hacer ejercicio, ni que me cambié los anteojos. Estos anteojos que tengo puestos son un personal trainer. Tienen, obviamente, enlace con Bluetooth con aplicación a tu teléfono. Y si vos te pones a pedalear, por los auriculares que vienen incluidos en este anteojo, que en realidad oficia como de vincha, instrucciones a través de órdenes de audio, de si venís pedaleando bien, si venís mal, si te pide que aflojes, te dice por dónde anduviste, por dónde no anduviste, si te falta. Tiene cosas motivacionales, como que te diga, ánimo, ánimo que quedan cinco minutos, dale que arrancaste bien. O, al revés, métele más, anda más para adelante. Como se engancha por Bluetooth, este personal trainer auditivo, si vos tenés relojes inteligentes, o Polar con medidores de ritmo cardíaco, o lo que fuera, toda esa información termina en una aplicación y te va dando las órdenes, como si salieras a pedalear, como estoy haciendo yo, que voy a terminar ahora mismo, pero con estos anteojos te va dando las instrucciones de si venís bien, mal, o qué es lo que tenés que hacer. Estas máquinas siempre nos gustan, pero este dron no es un dron tradicional, de los que estamos acostumbrados a ver. Es un kit para armar, le falta el software, y trabaja con una cámara llamada RealSense, una cámara que está acá adelante. ¿Qué hace esta cámara? No solamente te filma, sino que es una cámara que, por ejemplo, detecta obstáculos, tiene más cualidades que una cámara común tradicional. Y esto está pensado para hacer, a futuro, un dron autónomo. Es decir, que lo puedas pilotear si querés, pero que si querés le das una programación y te cumpla, no sé, una fertilización, una vigilancia, lo que necesites que lleve a algún lado. Diego, ¿esto es un prototipo? Es, en verdad, una plataforma de desarrollo para un dron. Se puede usar como desarrollo de hardware, tenemos también solamente así, la plaquetita que es la misma que está dentro de este, con una procesadora Atom de Intel, o se puede usar así, que está listo para volar, como una plataforma de desarrollo de software. ¿Y cuál es la idea de un dron autónomo? La idea es para una aplicación profesional, que sea, por ejemplo, para seguridad, para vigilancia, o para aplicaciones de agronegocio, para investigación del campo, que va a usar, aplicaciones que sean profesionales, que no necesite de alguien manejando el dron, pilotando él. ¿Qué autonomía tiene? Esto va a cambiar con la batería que usa. Puede dimensionar una batería de acuerdo con la necesidad, con los sensores que va a utilizar vos, lo que necesita a medida. ¿Dron autónomo entonces será el futuro? Esto, así como está, no se vende, pero la idea es que sí, a futuro se desarrolle sobre estas plataformas. Esto que estás viendo ahí en pantalla es una clínica portátil. Este es el centro de diagnóstico móvil de EXO, que es una solución de telemedicina, que lo que permite es acercar al especialista a pacientes que estén ubicados en lugares remotos y que no cuenten con la asistencia especializada en su lugar. Con estas pinzas y este chupete podemos hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones, podemos tomar la temperatura superficial, ver el oxígeno en sangre y la presión arterial. ¿Todo esto va a esta cajita? Todo esto va a esta cajita y desde esta cajita lo podemos mandar a través de internet a cualquier lugar del mundo donde esté el médico que nos pueda dar asistencia. ¿Esto está en uso en algún lado? Sí, tenemos un equipo en la base de Orcadas de la Armada desde hace un año y medio que está cuidando, ayudando a cuidar a la población que está aislada durante todo el invierno, es una base aislada. Cuando se cierra el pack de hielo ellos quedan sin vínculo con el continente. Y desde febrero de este año tenemos otro equipo en la base Marambio de la Fuerza Aérea. ¿Sabés hacerlo andar? ¿Me lo podrías hacer a mí ahora? Ah, de acá el termómetro para tener una... ¿Dónde lo agarro? ¿En la mano? ¿Entre los dedos? 98% de oxígeno en sangre, 99% muy bien y una frecuencia cardíaca de 103% en este año. 103% es bastante alto, es bastante alto. ¿El oxígeno en sangre está bien? Muy bien. ¿Presión me tomás? Ya que estamos me hago... hace tanto que no voy al médico. Este siempre me pellizcó cuando me han tomado la presión. Hijo de médico me han tomado la presión muchas veces en mi vida, por eso ahora de adulto no me la quiero tomar nunca. Está apretando... ¡Uy, siento el bombeo! Decime que me está dando bien, por Dios. Sería 16. ¿Está bien? Está bajo. ¿Está ahí bajo? ¿Baja presión? Yo no lo veo. ¿No lo veo más? No lo veo mejor. Ahora lo que haríamos sería enviar el estudio a un especialista que te haga el diagnóstico. Gracias, Eliana. No sé si me voy mejor o peor de acá, pero bueno, gracias. Escuchame la cajita de esa médica que te midió a vos y que te dio que estabas un poquitito... Excitado. ...para arriba. Es nota para con bienestar, tenemos que decirle a nuestro amigo Guille Lobo. Es verdad. Claro, es verdad. Sí, tenemos que hacer un crossover, ¿viste? Mohamed Ali contra Superman y Guillermo Lobo contra TNT. Que la tienen en la Antártida, ¿viste? Que Lobo estuvo hace poco en la campaña Antártica de la Irizar. Es muy amigo de la gente de Irizar, va a tomar mate. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado de este programa, estamos llegando al final. Acuérdense que pueden ver este y todos nuestros programas, como siempre, en RabiosoHD, en youtube.com barra TNTecno. Y nuestras existencias digitales. Tenorgullo, nerd.com, y también todas las noticias actualizadas, meme by meme, incluso las que tienen que ver con la abeja y con mi frente, en tn.com.ar barra Tecno. Nos vemos la semana que viene, entonces, con un poquito más de TNTecno. Tu momento nerd de la semana. Chau. El programa está mejor que nunca. Toda la energía que tenemos para esta época del año se acaba de ir en este programa. No, 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 no. Chau.